La canción La canción La canción como la canción como diría el gran Ali el cantor debe militar en su canto y ser luz de su tiempo yo también lo escuché hace poco el camarada Melvin Rodríguez en un foro que hizo en la flor de Venezuela y es muy cierto la canción es la canción como como luz como despertar del tiempo, como iniciativa de un sentir como esa llama que mantiene la conciencia crítica la canción es amor, la canción es creer en el humano, creer en la vida creer en la solidaridad creer en que otro mundo es posible, en que otra realidad es posible en que otras normas del juego son posibles y bueno como un militar de la canción quizás no sea el ejemplo más digno ni el ejemplo más contundente, también tengo mis errores como humano hago la canción con el más profundo amor y con el más profundo sentido de que esa canción genere un despertar un despertar el pequeño instante de un suspiro le estremece tiembla su virtud ante la fuerza de la luz del valor la fuerza indomable que adordece sus demonios quebranta su ser su humanidad se comprende débil ante el fuego incandescente su yugo sucumbe a tal poder de conjunción pierde con postura y su carrera se detiene debe revisar su condición vibra su vida y la verdad presto sea lista para amar siente el camino de ese amor muchos lo andan ya para cimentar su feliz toma de conciencia decide escalar sus argumentos en cuestión trascender la línea permitida es la consigna nunca desmayaré en la intención y se encontró sueños de roteros y semblanzas que a su sencillez lleno sin más que una emoción entendió que el tiempo y el espacio se entrelazan para conspirar y revolución vibra su vida en la verdad presto sea lista para amar siente siente el camino deseador muchos lo andan ya despedir el nombre de oriente y hacerse girotones empacados del sur conspirador es una voz retumbando en todas las paredes invita a navegar areales de esperanza canto iluminador de conciencias la sonrisa de un niño libre volando un papagayo muchos lo andan ya la humanidad la humanidad tiene ya varias décadas en una una búsqueda por un modelo que sea más humano vaga la redundancia tiene hoy en día pues Latinoamérica está haciendo un foco de luz para que la gente comprenda que hemos sido manipulados y hemos sido llevados a un modelo pero ese modelo no nos favorece ese modelo no nos hace libres al contrario nos hace esclavos nos hace aspirar cosas y circunstancias que quizás cuesten la vida para tenerlas quizás cuesten destruir al otro para tenerlas quizás cueste ir en detrimento de la misma existencia y les digo algo yo creo yo creo fervientemente que la canción lo que hacemos los cantores los creadores desde un punto de vista semántico un punto de vista constructivo amoroso tiene una gran importancia y les digo mucho más en esta guerra de cuarta generación que estamos viviendo porque la guerra es mediática hay una gran conciencia de parte de quienes dominan o que tienen el dominio cultural en el mundo de que nosotros tenemos una gran verdad entre manos y ellos van a hacer todo lo que sea para que esa verdad no llegue a la gente que es la verdad de la conciencia la verdad de la crítica la verdad de la libertad espiritual por eso en definitiva yo considero que seguimos seguiremos en este camino de este apostolado porque ese mensaje llegue a cada vez más y este programa esta entrevista este concierto que ustedes vieron de Badaraco esté marcado en eso esté marcado en una en dar la batalla en dar ese salto cuántico para que la gente cambie esa esa visión y esa estructura mental de lo que deben ser las relaciones humanas las normas del juego yo creo fervientemente creo profundamente convencido de eso de que más temprano que tarde la humanidad tiene que detenerse en este camino capitalista y asumir las riendas de un nuevo destino un destino de verdad amoroso un destino respetuoso un destino libre un destino en donde las iniciativas propias tengan respeto donde tengan asidero en donde hay una un cúmulo de gente creando produciendo no la locura egoísta y mezquina que hoy en día vivimos en donde somos llevados como borregos y como como carne de cañón a un mundo donde solamente un grupito se favorece y de hecho hoy en día demasiadas pruebas de lo que ha pasado en la humanidad en estos últimos años con esas guerras así lo demuestra seguiré cantando seguiré construyendo música seguiré haciendo todo lo que pueda culturalmente para que cada vez más gente piense distinto a lo que nos enseñaron volumen y no 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 se Sospechado que nace del fragor, del grito de barbarie que alienta a esa ambición. Cultura dominante que aliena el corazón, de hermanos naturales, tragedia sin control. Tiempo de libre albedrío para odiar, libertinaje moral, el imperio inoculando su verdad, es su verdad oficial. Queda silenciosa, que esculpe su patrón, en seres aprobados por la Santa Inquisición. Desclasa la conciencia a tribuna colonial, mediática infalible, sigilo pertinaz. Tiempo de libre albedrío para odiar, libertinaje moral, el imperio inoculando su verdad, tan burguesa y clerical. Y mientras el amor descalzo, alarga raíces al vuelo ancestral. Expande el alma y la sonrisa, dibujando al alba la vida, la paz. Alguien luchó, libro batallas, la patria llama, la madre abraza, el dolor de un pueblo que cuidará su luz. Tiempo de libre albedrío para odiar, libertinaje moral, el imperio inoculando su verdad, tan burguesa y clerical. Y mientras el amor descalzo, alarga raíces al vuelo ancestral. Expande el alma y la sonrisa, dibujando al alba la vida, la paz. Alguien luchó, libro batallas, la patria llama, la madre abraza, el dolor de un pueblo que cuidará su luz, su libertad. Adiós! 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 Gracias.